Hablan los libros de la historia del pasado, aunque la historia siempre la hace el vencedor. En consecuencia los que pierden son los malos, y los que ganan siempre tienen la razón. A ver si al rato no me acaban entambando. Como nos dicen por pasarme de hocico, o argumentando que ella desgracía unos cantos, cazando daños a los derechos de autor. Pero sucede que desde que yo era escuincle, se han aferrado a que me aprenda una canción. Que cielo y tierra, lo visible y lo invisible, lo bueno que hay se debe a la revolución. Dicen que el diablo se viste de padrecito, que Hernán Cortés desbarató nuestra nación. Que todo el mal nos viene del capitalismo, que triunfaremos cuando ya no exista Dios. Nuestra cultura y nuestra fe en la religión, hacen que muchos en alianza con los gringos. No dejen nunca que progrese la nación. Ya todo el mundo vio morir al comunismo. En Rusia el pueblo ya volvió a creer en Dios. Los mexicanos en las urnas ya dijimos. Hijos de Villa, esta es la revolución. Como posdata ya con esta me despido. Haciendo alarde del derecho de expresión. Y por si acaso a TV Azteca yo le pido. Al abogado que defiende a la Chapón.